Amigos de quien, de lo que eres o de lo que traes Fíjense bien, que la ambición se viste de lealtad Se ve el interés, y la pregunta es, ¿dónde quedó la amistad? Amigos de quien, solo en las buenas, pero no en las malas ¿Qué quieren comer? Solo las dulces, más no las amargas Prefiero al que estuvo, cuando esto empezaba, que al que al oído me habla Pero a la pregunta le sobran respuestas, yo con las acciones sacaré las cuentas ¿Quién va llegando? Ahí está la fila, y que los hechos y el tiempo digan Quiero a los reales, siempre por un lado, y los ausentes serán recordados Prefiero pocos, y verdaderos, que estar rodeado de envidia y traicioneros Y pura MS viejo, ahí le va pa' mis amigos, y pa' los que no también Amigos de quien, de la moneda o de la tomada Digan cómo es, si son sinceros, pues les doy quebrada Si es pa' un favor, no anden por las ramas Eso de frente se habla Pero a la pregunta le sobran respuestas Yo con las acciones sacaré las cuentas ¿Quién va llegando? Ahí está la fila, y que los hechos y el tiempo digan Quiero a los reales, siempre por un lado, y los ausentes serán recordados Prefiero pocos, y verdaderos, que estar rodeado de envidia y traicioneros A la mano, y los ausentes serán recordados ¡A la mano, y los ausentes serán recordados! Gracias por ver el video